¡Abrí! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Abrí! 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 ¡Abr ¡Fuerte, fuerte! 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 ¡Venga, Miguel! ¡Venga! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Venga! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¿Se va...? ¡Corre! ¡Ha salido, eh! ¡Atro! ¡Venga, vá! ¡Y... para el... ¡Cuántos colores! ¡Corre! Corre que será! ¡ ug komme! ¡A aquí være éste! ¡Qué es lo de esto! ¡Vamos, Malco! ¡Vamos, no dudes! ¡Vamos, Malco! ¡Vamos, Malco! ¡Vamos, Malco! ¡Vamos, Malco! ¡Vamos, Malco! ¡Vamos, Malco! ¡Bien! ¡A otro lado! ¡Eso es! Explorando. ¡Atento que te va a llegar! ¡Aguántale! ¡Gracias! 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 ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡Saltar, saltar! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A moverse, Marco! ¡A moverse! ¡Sacamos, Marco, el tuyo! ¡Marco, la sacamos, la sacamos, la sacamos, Marco! ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Bien, bien! Vamos al balón, venga Marco, al balón, al balón, al balón, cuando la constitución de la ciudad de México, al balón, 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 ¡Gol! 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 ¡Ari! ¡En planos! ¡En planos! ¡Vamos, Hugo! ¡Hugo, intensidad! ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! ¡Hugo, intensidad! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Jero! ¡Vamos, Jero! ¡Vamos, Jero! ¡Vamos, Jero! ¡Vamos, Jero! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Rayos! ¡Gol! ¡Rayos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Muño! ¡Vamos! ¡Migueli! ¡Pablo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Pablo! ¡Muy buena! ¡Venga! 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 ¡Ahí, ahí uno! ¡No se la lleva! ¡No se la lleva! ¡Sigue! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Vamos! 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 ¡Venga, ¡ojo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy un gol! ¡Soy un gol! ¡Gracias! 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 ¡Hugo, Eros, muy bien! Molven ¡Hugo! 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 ¡A la bota, chicos! Marcos, las manos. 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 Muy bien. Vamos, 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 chavales, vamos, que se puede. Venga, atentos, eh, atentos. Está bien, bien, campeón. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, chavales, vamos. Bien, vamos, chavales. Vamos, chavales. Fue la vuelta, va, va ¡Jáquete! ¡Jáquete! ¡Jáquete, Jáquete! ¡Vamos, Jáquete! ¡Vamos, Jáquete! ¡No se va, Ero! No se queda poco. ¿Cuántos faltas, Vitor? Ah, pues ya cuatro o cinco. ¿Segundos o un milito? Ah, un milito. ¿Ves? Va, ya, aguanté, meh. ¡Selchi, miró! ¡Selchi! ¡Vaya, llémoslo! ¡Va, Serchi! ¡Ya! ¡No, la sacamos! ¡Venga! ¡Atenso! ¡No, la sacamos! ¡Eso es, Manchi! ¡No, la sacamos! ¡Va, volvemos, volvemos! ¡Va, volvemos, volvemos! ¡Vale! ¡Venga, volvemos! ¡Aquí, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Posición, posición! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eros, nos defendemos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!